La Contra, Canarias a las 6. 6 y 48 minutos de la tarde en Canarias, pues continuamos hablando de igualdad en la tarde de hoy porque La Contra la protagoniza Mirna Ortega, que es la secretaria de Igualdad de UGT en Canarias. Mirna, muy buenas tardes, bienvenida. Bien hallada Eva, muchas gracias por la invitación. A ti por venir, Mirna, pues por seguir con este hilo, Mirna, tenemos muchos temas abiertos que no son positivos en torno a la igualdad o más bien en torno al machismo, con un nuevo asesinato por violencia de género en Canarias que comentábamos con la directora del Instituto Canario de Igualdad, esa agresión sexual o la difusión más bien de vídeo de contenido sexual de una menor que mantenía relaciones sexuales con un futbolista en Mogán y él, bueno, se pasaba el vídeo, que sepamos al menos a varios futbolistas más que están todos investigados y en fin, ese dato que dejaba hoy Victoria Rosel, la delegada del gobierno contra la violencia de género de 47 asesinatos machistas confirmados en España en lo que va de año. Bueno, no cogemos resuello, no levantamos cabeza a pesar de los esfuerzos, a pesar de la lucha constante, incansable, pues parece que no mejoramos. Bueno, yo sinceramente creo que lo importante es que no decaigamos en esa lucha y que de verdad, que el foco se ponga desde los cimientos, porque es un problema cultural que afecta a todas las capas de nuestras relaciones personales. Lo vemos en esta falta de pudor, ¿no? En cuanto a la protección de la intimidad, que bueno, cada uno con su intimidad que haga lo que quiera, pero es tan sencillo no protegiendo la intimidad y esa parte de privacidad, ¿no? Es tan sencillo que se divulgue hasta tales extremos que hemos visto casos, bueno, pues estas chicas que hemos visto, pues denuncian, han podido denunciar, han dado la cara, han dado ese paso adelante, pero otros muchos casos terminan incluso en el suicidio. Esta divulgación de imágenes que en ese momento te das cuenta de por qué he grabado, por qué he depositado esa confianza, no es culpa de ella, entiéndeme, no me quiero explicar mal, pero es un tema que está calando en la sociedad, como que se difumina mucho lo privado de lo público, de lo público, y se tiene la sensación de que cualquier cosa es publicable en redes sociales. No se tiene ese concepto claro ya por parte de ellas y de ellos, ¿no? De hasta dónde soy yo propietario de unas imágenes en las que no estoy solo yo y me siento en el derecho de publicarlas con mis amigos, pues porque eso me hace más hombre o más machote, ¿no? Porque es la idea, es la idea. Pero una vez eso se divulga, ya tú no tienes control sobre ese material, ¿no? Y las consecuencias pueden ser muy graves, con cosas mucho menores o aparentemente mucho menores, a la persona le ha afectado de una manera que ha llegado a destruirle sus bases y llegar a esa situación de suicidio. La irrupción de las nuevas tecnologías, Mirna, que deja hoy una noticia en Extremadura que nos llama muchísimo la atención, y es que la policía investiga el desnudo integral de varias menores en esta comunidad autónoma con inteligencia artificial, o sea que ni siquiera es real. La policía ha identificado a varios de los presuntos autores de estos montajes fotográficos después de que las propias familias alertaran de que habían localizado imágenes con sus hijas adolescentes desnudas en un montaje falso. Sí, la inteligencia artificial que como tanta otra tecnología, pues irrumpe, se descubre, ¿no? Se avanza en este tema, pues se puede utilizar para hacer el bien o no. Como prácticamente todo, ¿no? Como quien dice, pues coges un cuchillo y lo puedes utilizar para comer o para matar, ¿no? Pues la inteligencia artificial sucede lo mismo. Como nosotros en muchas, digo, nosotros en la organización a la que pertenezco, en muchos actos hemos utilizado la inteligencia artificial para trasladar a una imagen artística aquello que se ha estado hablando en un foro, y es una herramienta fabulosa, muy buena, que pone en imagen lo que se ha tratado en palabra. Pero bueno, pues hay quien encuentra otros usos más perversos y no sin consecuencias. Yo entiendo que sí que se está investigando porque realmente, aunque sea falso, que sea falso ese montaje, solo lo saben ellas. No lo sabe nadie más, ¿no? Entonces, pues que sea falso o no sea falso en un momento en el que la imagen también está distorsionada, la proyección de la imagen en las redes sociales, ¿no? Que muchas veces, pues los filtros, pues nos convierten en una imagen mucho más ficticia, en una proyección falsa que muchas veces cuando vemos nuestra imagen real no nos reconocemos. Existe ese trastorno también, ¿no? Pero bueno, pues aquí está. Si estamos pudiendo cambiar la cara, ¿por qué no el cuerpo? Estamos con Mirna Ortega en la contra, en el espacio en el que hablamos de todo lo que está de actualidad. Y estamos hablando mucho de igualdad porque, por desgracia, porque no son buenas noticias, hay muchísima actualidad que tiene que ver con la igualdad, con el feminismo o con el machismo. Hoy estamos también conmemorando el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Lo comentábamos también con Ana Brito. Mucho trabajo todavía por hacer. Mucho trabajo por hacer porque, bueno, la igualdad salarial muchas veces quienes no la aplican tienes que hacerle entender que hay cosas que no son iguales. Y lo que luchamos es por una igual remuneración, por un trabajo de igual valor. No por un trabajo igual, sino por un trabajo de igual valor. Y donde está el corazón, ¿no?, de todo el estudio, el análisis de esas desigualdades retributivas, está en la valoración de los puestos de trabajo. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. Y necesitamos herramientas también para que de verdad podamos contrastar y verificar que los datos que obtenemos de las empresas son reales y se ajustan a la verdad, ¿no? Y necesitamos que haya sistemas cruzados. Es verdad que a nosotros en España nos queda mucho por recorrer en cuanto a estos sistemas cruzados para que cuando desde los sindicatos mayoritarios negociamos planes de igualdad, cuando lleguen al registro esos planes de igualdad, el propio sistema reconozca si las auditorías retributivas que nos aportan las empresas son reales o no son reales. Y lo que hablaba de los sistemas de valoración de puestos de trabajo son fundamentales porque vemos claramente como aquellos puestos de trabajo ocupados principalmente por mujeres están valorados en menor medida, pero de forma automática, que aquellos ocupados por hombres. Vemos a las mujeres que cuando están en sectores masculinizados, pues prácticamente cobran menos pues porque son casi ocupas, por decirlo de alguna manera. Y en sectores feminizados, porque están infravaloradas. Y lo vemos claramente, todas las empresas que se dedican a los cuidados ¿tiene valor ese trabajo o no tiene valor ese trabajo? Pues son unas mujeres que están trabajando 10 horas a la semana. Antes decía la directora del ICI, esos trabajos a tiempo parcial, ¿cómo puedes hacer una vida trabajando el 25% de tu jornada? Y hoy en un sitio y mañana en otro y pasado en otro o el mismo día en cuatro lugares diferentes. La precariedad es muy importante también en estos sectores feminizados. Y contra todo eso es contra lo que tenemos que luchar y no decaer. Mirna, estamos escuchando ya de fondo que no, que no de Rosalén. Me imagino por qué, pero cuéntanos tú por qué has elegido esta canción. Bueno, me costó elegir una canción, no te imaginas. Podría haber elegido una de... me encanta el pop español, pero me gusta... el pop en español, pero me gustan mucho las letras de Rosalén y todo lo que transmite. Y en esta canción dice, bueno, pues ayuda, haz el bien, trabaja por los demás, pero no te olvides de ti misma. Entonces, bueno, pues encontrar ese equilibrio para nosotras especialmente, que tenemos eso tan metido en el ADN de lucha, de no decaer, de seguir siempre adelante, pero poniendo también un poquito de amor hacia nosotras mismas. Mensaje muy importante, desde luego. Mirna Ortega, secretaria de Igualdad de UGT en Canarias. Mirna, gracias como siempre en esta ocasión por participar en La Contra y toda la suerte del mundo. Gracias, un honor estar aquí.